Las autoridades mexicanas han confirmado a menos 58 muertos por el potente terremoto que sacudió la noche de jueves el sur del país. El epicentro del sismo se ubicó en Tonalá, a unos 100 kilómetros de la costa del estado sureño de Chiapas, pero hasta ahora los mayores daños se han registrado en el vecino estado de Oaxaca, donde se cuentan 45 de las 58 víctimas mortales, muchas de ellas en la pequeña localidad de Juchitán, donde algunas partes fueron reducidas a escombros. El Servicio Sismológico Nacional de México determinó que fue un terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos situó su magnitud en 8,1. El personal de rescate estuvo trabajando durante la noche para sacar a las personas atrapadas en los edificios que se vinieron abajo. Se escuchaban los trujidos en el edificio y no había luz, entonces luego yo agarré una amiga y me puse a llorar. Me puse a llorar porque me dio mucho miedo, nunca había vivido algo así. O sea, sí he vivido temblores, pero no que truenen las paredes, que se vaya la luz con tanta gente, no, fue muy feo, muy feo. La identifique de inmediato y me levanté y me puse la chamarda, apagué la televisión y me salí. Y toda la gente aquí en el camellón de la avenida de Chapultepec estaba lleno de gente que salen de los edificios, de los departamentos, todos en pijamas, a sacan a los perros y todo, ¿no? Sí, no, sí estuvo muy fuerte.